Luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza Jiménez, emitiera una resolución para iniciar con el análisis de los expedientes para elegir dos nuevos magistrados propietarios de la Sala Constitucional, el Plenario Legislativo dedicó a partir de este jueves media hora para analizar el expediente sobre la sustitución de la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien se acogió a la jubilación. La Comisión de Nombramiento remitió una lista de 10 candidatos para ese cargo. Valoramos la madurez y la capacidad de cada uno de los candidatos y candidatas y de ahí que hacemos un proceso de votación a lo interno de la comisión donde cada diputado o diputada selecciona cinco hombres y cinco mujeres que consideran deberían ser los recomendados. Según la disposición emitida por la Presidencia, la fecha límite para elegir los dos puestos propietarios del Alto Tribunal Constitucional será hasta el próximo 2 de diciembre, donde se procederá a iniciar con la votación. Para ser electo magistrado, se requiere contar con el apoyo de 38 diputados. Gracias. 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 Gracias.